Buen martes, ¿cómo les va? Aquí estamos para repasar en esta breve edición las principales noticias de la jornada. Por un lado, el anuncio del gobernador Juan Schiaretti con respecto a medidas sanitarias concretas de cara a la segunda ola del coronavirus. Además, el gobernador garantizó las clases presenciales en nuestra provincia. Y esta segunda ola la vamos a enfrentar con tres preceptos básicos. Primero, cuidar la salud de todos los cordobeses. La salud es la vida. Segundo, cuidar el trabajo de los cordobeses. Cuidar el trabajo significa cuidar la producción y la actividad económica para que nuestra gente no pierda puestos de empleo. Y tercero, cuidar la educación de los cordobeses. Y cuidar la educación significa en esta etapa que haya presencialidad en las aulas de nuestra salud. Esos son tres principios rectores que vamos a aplicar para enfrentar la segunda ola. La mejor vacuna es cuidarla, nosotros mismos. La provincia, en cuanto llega la vacuna, las va aplicando. No esperamos ni para que no se... No, nosotros llegue la vacuna y la aplicamos. Y si termina la vacuna y no nos manda más de la nación, ese día descansarán los que vacunan. Pero nosotros tenemos que vacunar a nuestra gente rápidamente. Gracias a Dios, y me lo manifestaban los miembros de los equipos de salud privados, están vacunados ya la abrumadora mayoría de nuestros equipos de salud con las dos dosis. Gracias a Dios, también están vacunados con la primera dosis nuestras maestras de primaria. Gracias a Dios también, en la medida que llega la vacuna, ya tenemos vacunados más del 75% de los mayores de 70 años en Córdoba. Y quedan muy pocos anotados que todavía no han recibido la vacuna. Por eso les pido a los mayores de 70 y también a los mayores de 60 que se anoten. Que se anoten, porque en la medida que vayan llegando vacunas, rápidamente vamos a poder comenzar a inmunizar. Esta es una batalla que la libramos entre todos los cordobeses. El gobierno, coordinando las acciones como corresponde y en nuestra responsabilidad. Los equipos de salud, siendo la vanguardia que cuidan a toda la sociedad. Y toda la sociedad cuidándonos entre nosotros. Si actuamos así, como somos los cordobeses, juntos, sin pelea, coordinando, trabajando, con la convicción de que podemos salir adelante, estoy seguro que esta pandemia nos va a golpear lo menos posible. Y desde el Ministerio de Salud de la provincia han confirmado que se reprogramarán los turnos para la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo adelantó la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia, hablamos de Gabriela Barbás, quien dijo que tenemos turnos asignados para segundas dosis en Córdoba capital hasta este martes con la vacuna Sputnik V. Una vez que se agoten las dosis, se reevalúa el stock remanente para ver si se pueden aplicar mayor cantidad. Según indicó, a todas aquellas personas a las que se les asignó automáticamente un turno para la segunda aplicación al recibir la primera, se les reasignará ese turno para la segunda dosis. Este turno definitivo para la segunda dosis será informado a través de los canales de comunicación habituales. Seguimos hablando del COVID y en Córdoba, durante las últimas 24 horas, se reportaron más de 1.200 contagios y 11 decesos a raíz de esta causa. Según informaron desde el Ministerio de Salud Provincial, 196.494 son los casos desde el inicio de la pandemia y el nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 28,6%. Avanzamos con la información y hablamos de la situación del COVID-19 en la Argentina, ya que el Ministerio de Salud de la Nación reportó una gran cantidad de contagios, 19.437 en todo el país durante este lunes. También se registraron 179 muertes, por lo que ya son más de 2.551.000 los casos desde el inicio del brote en el país y 57.957 las víctimas fatales. Un colectivo con jubilados que se dirigía al sur del país. Tuvieron un control sanitario y 25 de 28 pasajeros dieron positivo de coronavirus. Eran oriundos de Córdoba y Santa Fe y se dirigían al sur argentino. El grupo viajaba en colectivo y previamente estuvo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Cuando intentaban ingresar a Río Gallegos, fueron detenidos en un control sanitario, donde las autoridades se llevaron una gran sorpresa tras hacer los chequeos de protocolo. Los testeos determinaron que 25 de los 28 jubilados tienen coronavirus. La decisión del gobierno de Santa Cruz, el contingente entero, fue puesto en aislamiento en el albergue provincial deportivo Profesor Emilio García Pacheco, ubicado en Río Gallegos, en la capital provincial. Allí se les brindará contención y control de salud diario a los adultos mayores. Y en plena segunda ola del coronavirus y ante el inminente aumento de casos diarios que se está viendo no solamente en Córdoba, sino en la Argentina, están pidiendo que se cancelen las clases presenciales, principalmente en los distritos donde hay más contagios de COVID-19. La CETERA solicitó esa medida en aquellas jurisdicciones en las que se registren aumentos exponenciales de contagios. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina solicitó al Ministerio de Educación de la Nación y a las carteras educativas provinciales la suspensión temporal de la presencialidad en aquellos distritos donde el aumento de casos ha sido exponencial en los últimos 14 días. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, sin ni hablar de alcanzar la canasta básica alimentaria, que en Córdoba ya supera los 61.000 pesos. Es lo que necesita una familia para afrontar necesidades básicas mensuales. El Centro de Almaceneros precisó que en el primer trimestre de este año los alimentos aumentaron un 12%. 61.854 pesos es lo que necesita gastar una familia para afrontar la canasta básica mensual. Carnes, fideos y aceites, por ejemplo, experimentan incrementos de hasta el 118% medido de modo interanual. La inflación mensual, en tanto, fue establecida en un 3,83% y la interanual en un 42,15%, siempre medido en la provincia de Córdoba. En marzo, en tanto, una familia desvió afrontar gastos en la canasta básica por unos 44.093 pesos para no caer en la línea de la indigencia. Un total de nueve personas perdieron la vida en un fuerte accidente ocurrido en la ruta 38 de la provincia de La Rioja. Como estamos compartiendo con ustedes, este terrible accidente entre un auto y una ambulancia que iba desde nuestra provincia, desde Córdoba. Nueve personas murieron como consecuencia de este choque frontal. Un fatal siniestro que ocurrió alrededor de las 21.45 de este lunes a unos 10 kilómetros de la localidad de Tala Muyuna, en La Rioja. Cuando un auto peusó 307 por causas que no se habían determinado, tocó de frente contra una ambulancia de la localidad de Vera Barros que provenía de la provincia de Córdoba. De acuerdo con las primeras pericias, las primeras sospechas apuntaban a que la ambulancia se cruzó de carril e impactó con el auto. En el Peugeot viajaban integrantes de dos familias, lo que incluía menores de edad, las cuales residían en el barrio Circunvalación Sur de la ciudad de La Rioja. Una de las familias estaba compuesta por el conductor del auto, su esposa, sus tres hijos, menores de edad, y de ese grupo solo sobrevivió uno de los menores. En tanto, la otra familia estaba compuesta por un matrimonio y el hijo, solo la mujer pudo permanecer con vida, aunque se encontraba en grave estado. Conocemos junto a ustedes cómo va a seguir el tiempo en Córdoba con unas temperaturas máximas realmente otoñales y yo me animo a decir también primaverales. Lo vamos a ver a continuación en pantalla. Lo tenemos junto a ustedes. Para este martes una máxima que podríamos alcanzar los 24 grados para el miércoles y para el jueves. Mínimas que van a rondar entre los 12, los 15 grados y máximas que podrían llegar entre los 25, los 26 grados. ¿Por qué no los 27 también? Cielo algo nublado para ambos días ya acercándonos al fin de semana donde puede llegar a cambiar el tiempo y mañana les voy a estar contando. Este fue el resumen de las principales noticias de la jornada. Sigan, por supuesto, informados en nuestro sitio web dartvnoticias.com.ar y en todas nuestras redes sociales también nos encuentran como DARTV Noticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. ¡Gracias!